pero juegos clásicos entonces ahora si venimos a jugar un juego clásico levante la mano quien no jugó gallinita si hago estaba chiquito ok ahora lo vamos a jugar así rapidito el clásico que es gallinita ciega encuentra tus zapatos pañoleta por favor si es que clásico es zapatos el clásico es zapatos tráiganme la pañoleta por favor vamos a empezar con las chicas es que el juego se llama encuentra tus zapatos gallinita ciega encuentra tus zapatos vamos a hacer una ronda facilita los dos tienen que encontrar la pareja vaya también así rapidito a las mujeres por favor no tenemos mucho tiempo porque vamos a jugar el vamos a jugar el otro así que había siendo de parte de chito va en el juego de chito era eso sí hay cierto de esto no era entonces que tenía que tocar al otro para que como era el juego así es el juego guau guau voy a hacer las pruebas de ver si está bien cuánto tengo qué no no se cayó no ya ya me está golpeando pues no mira la prueba de que no están viendo esto la prueba que yo les hago ya les voy a dar esto la prueba del en del en del en cuánto de ay ya me está manoseando Cuántos dedos tengo aquí en la mano derecha? Tienes! No me toques! Ay! 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 Quítense que me andaron tocando a mi! Me tocaron toda a Leandro! No! Me toqué! Ay! 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 Vaya Mira ya Faltó el clonde Ey bicho apurante pues Ya cállense pues Cállense No es que ahorita vamos a jugar a otro Vaya ya cállate vos No has dejado de hablar Vos hablas más choca Vos hablas más choca Que viendo Cállense No para de hablarme Vaya Cuántas son mujeres Quiero ver Una Dos Tres Vaya Quítense los zapatos por favor Ginas todo Las dos Las ponemos en círculo Porque estaba rara Están Con la mitad de cada zapato Quitate Quítate tu mano Gini Vaya Lo fácil Lo fácil del juego Pónganlas abajo Dejanlas abajo No las unimos No las unimos aquí todas Sí pero Dejamos ¿Quién es? ¿Quién es? Vaya Mira escuchan pues Lo clásico del juego Lo fácil es que Se juegan normalmente En un cuarto encerrado Con la familia Con los amigos Y así Y se dejan todos los zapatos Allí juntos Y tienen que encontrarla Pero ahorita Les vamos a poner Un nivel de dificultad Vamos a poner regada La Gina Así que Encuéntrenla No, no, no Una por cada lado No las vamos a poner tan regadas Pero sí algo regadita Así que Vaya hombres Miren En un cuadro de aquí cerca Ajá No están locos No están locos No están locos No están locos Allá también Allá por el columpio Aquí Con mi pareja No, que no vayan juntas Este es par No, no es par Está bueno No es par Esto es donde que son Ahí dejámosla Ahora La fácil Ahí tiene que estar El agua Ahí tiene que estar El agua Es el hilo Que no hay ¿No? Una fácil Este hilo Está sucia Está bien Es un pedacito No tan lejos No, no Hasta allá No, chico Yo ya sé Quién es la que está Haciendo eso ¿Quién? La sarca La sarca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está muy cerca La sarca tiene esa maña también La marre Ya voy a empezar Angie Angie ¿Sabes que por estar haciendo eso ustedes podemos meterla? Sí No, es que a mí me están haciendo eso La sarca estaba haciendo eso primero Todo el que hace eso en video y se le toca Sí Por si no saben ustedes dos Por si no saben ustedes dos Porque no saben nada Ahora sepan Si se andan tocando las partes íntimas Así Le van a sampar La 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 Le vamos a sampar La mona La mitad 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 Vaya Ok Ya Ok Ya 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 pues No sé quién Está en el suelo La regala Tío Tío Hija Tu par Tu par Hola Están aquí en el centro Están regaditas Pero aquí cerca Pero no Ah Pero no Aquí en las orillas No Aquí cerca O sea A la orilla Pero no están orillas Pues vaya Yo creo que me rellena el pañonete ¡Vaya! No Están regadas Están aquí mismo Que se vaya poniéndola Que se vaya poniéndola Que se vaya poniéndola Que encuentre Si dijo que la me de la mano Si dice de quién es Le cae la mona Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ay, pochito! ¡Ay! ¡Está listo! No sé cómo era La diá la pegó con el poste ¡Ah! Ya está La diá la pegó con el poste ¡Ay, la diá la pegó con el poste ¡Ey! Si encuentro una Me la pongo Sí, si encuentras una Te la puedes poner ¿Eh? Si encuentras mi Mi tiburón Dígame Si encuentras mi chino Si te dicen Le metemos la mona Y así como la Michelle Ya la puede quitar la venda ¿No me la puedo poner? Sí, supongo Ah, pues sí Michelle No, pero si no sabemos Si es la llena de ella ¡Ay! Yo la encontré Esta no es la mía ¡No veo! ¡No veo! Esta tampoco es la mía Es que esta no es mía ¡Ay! Estás siguiendo buscando ¿Estás segura o no? Es que está difícil viajar No, hombre, está fácil Mirada, Michelle Yo que me voy a acordar de mi Gina Yo creo que aquí son las mías Con esto La sabes cómo la sentís ¡Ay, encontré uno! Yo encontré una Pero no sé Esa es de la mía Si la viste Yo, Celine ¿Cómo no la voy a encontrar? La tuya es la que me pone en el pie Es que yo tengo una de estas Las tuyas son las que vos compraste Porque es que lo que pasa es que el tico tiene la mía Ya, ya La tuya es la que va en el pie De hecho Ajá ¿Me la puedo medir para sentirla? Sí, pues claro, hija Yo la estiré de esa arca ahí mismo de jala Ay, que no Sí, creo que es mía Vaya Creo que sí Creo Está muy bien, señor Crepó La arca la hayas de jala ¡Ya! ¿Segura que la encontraste la tuya, arca? Sí, porque yo andaba llena cerrada Vaya Vaya Me dijo a estas cuartas Tiene la mía Mira eso Oiga, apeta aquí no sé cuándo Ay, ay Mirada No, viejo No Llegó la loca Llegó la loca Está bailando Anda